ya que estoy os voy a enseñar cómo se hacen las croquetas todo con súper buenos ingredientes aquí igual un día os hago un vídeo específico para que veáis cómo se hacen las croquetas aquí esa máquina las modela bueno no lo sé cómo lo hace exactamente van saliendo por ahí las bañan en huevo aquí por lo que veáis pan rallado un día os voy a hacer un vídeo y os voy a enseñar cómo se hace desde el principio con qué materia prima y todo ya lo veis vale aquí tenéis miles de croquetas dos quintas mil al día dos quintas mil croquetas de cuántos sabores 20 20 madre mía madre mía aquí la máquina se le pone el filtro y luego vas a la carnicería o al supermercado de confianza y chac aquí las tenéis aquí se le pone la etiqueta y chac a la caja y al frío croquetas de pollo estas son de pollo coño o son dos pues nada un día ya os haré un vídeo en el que os explico bien 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 cómo se hacen las croquetas y con qué materia y todo eso agur agur es un vídeo muy algo y v